Porque es momento de conocer el pronóstico extendido, parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, vamos checando las temperaturas, por supuesto las condiciones de cielo en el puerto de Mazatlán, condiciones de cielo mayormente nubladas, vea usted, con valores mínimos de 15 grados, el termómetro se eleva hasta reportar 31 grados centígrados. En la capital sinaloense jueves y parte del fin de semana tenemos valores mínimos de 15 grados, temperatura máxima que nos reporta los 37 con condiciones de cielo completamente despejadas. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, aquí también tenemos condiciones de cielo soleadas con valores mínimos de 14 grados, el termómetro se eleva el día de mañana hasta reportar los 33. En parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, aquí tenemos valores mínimos de 11 grados centígrados, temperatura máxima que alcanza los 33, pero el día de mañana una condición de cielo mayormente nublada y cielos completamente despejados el fin de semana. Por último, en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, valores mínimos de 14 grados, el termómetro se eleva también el día de mañana hasta alcanzar los 31, teniendo condiciones de cielo, vea usted, completamente despejadas. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo, pausa y volvemos.